Cuando la tristeza y el dolor invaden, la familia es a lo que todos se aferran. A la búsqueda de Chelsea se sumaron todos los seres queridos, incluido Edgar Lionel Marroquín Barrera. El tío político que era buen hombre, esposo, padre, bueno, así lo consideraban. Una persona que en su vida pasada las drogas se apoderaron de él por un tiempo. Su pasado también esconde la historia de una madre que fue señalada de cometer crímenes y por ello permanece recluida en prisión. ¿Qué más escondía este bartender? El 4 de febrero él recogió al hermanito de Chelsea en su motocicleta porque lo llevaría a la escuela, pero ya no lo llevó hasta el establecimiento. ¿Será que aprovechó que la pequeña estaba sola en casa? Que estaba durmiendo porque la niña desapareció con la colcha que usaba para dormir e iba sin zapatos. Después de ese día fingió estar preocupado y ayudar con la búsqueda, pero cuando supo que los resultados estaban por evidenciarse, llegó a su hogar, se despidió de su familia y se fue. No tuvo ni el valor de decírselo de frente a su esposa que él asesinó a la niña. Hasta dijo que la atropelló y que por eso fue que después decidió deshacerse del cuerpo, hecho que nadie le cree. Pero lo que sí es cierto es que agarró su motocicleta y se fue. Esta es la tarjeta de circulación. Edgar no se dio cuenta que la olvidó. La motocicleta es color azul, marca Suzuki, con placas 232GHY. Pero lo más insólito de este caso, según ellos, es que Edgar Marroquín los acompañó todo este tiempo. Estuvieron afuera de la morgue para esperar la respuesta de si era o no la persona que habían encontrado el 5 de febrero. Es muy lamentable. Creo que para los que hemos trabajado o estamos trabajando en el medio, pues sabemos de estos casos. Nos duelen, ¿verdad? Son situaciones que pasan. Al final, pues si nos ponemos a discutirlo desde un enfoque psicosocial, podríamos decir que todas estas situaciones, si bien a veces son individuos, ¿verdad? Que al rato tienen condiciones psicopatológicas que los llevan a violentar hacia una persona, sobre todo a un niño, ¿verdad? Para una niña o un adolescente, son situaciones también culturales, ¿verdad? Que están permitiendo esto. Si usted ve a este hombre, no duden en denunciarlo, porque si fue capaz de matar a su sobrina política, tal vez cometa más crímenes. Realmente no hay palabras para describir esta monstruosa situación que le ha tocado vivir a esta familia. Aquí tenemos las imágenes de esta pequeña niña. Nosotros presentábamos todo el proceso de búsqueda y junto con la búsqueda de muchas personas, también Edgar, Edgar Marroquín, el presunto asesino, también la buscaba o aparentaba buscarla, si es que verdaderamente él es el asesino. Y ahora, algunos de los puntos que se ponen sobre esta mesa, Edgar Marroquín, si él fue el asesino, él vio crecer a esta pequeña, de hecho, la vio nacer, la vio crecer y ahora que iniciaba su etapa de desarrollo, pues esta obsesión por la pequeña. Ya las autoridades se encargarán de hacer la búsqueda completa y, por supuesto, la investigación. Aparentemente, el tío político es el principal sospechoso. Ocho de la mañana con 42 minutos. Debemos ir a una pausa comercial. Enseguida estamos con más. ¡Gracias!